Más periodistas. Más móviles. Más canchas. Más pasión. El Superfútbol de Mitre se llama Supermitre Deportivo. Con Gabriel Anelo. Por Mitre. Qué placer recibirlos a todos. Pasen, pasen y disfruten. Bienvenidos al tren. Qué placer verte otra vez. Qué placer verte otra vez. Lo dijimos sin hablar. Mirá que rockero que está, polaco. De tanto en tanto. Vamos a hablar con Ciro que te invita al próximo... Como no, pero como no. Cuando podamos ir a hacer buenos pogos ahí con Ciro y los persas, por supuesto, y esa banda hermosa. Bueno, aquí está la banda del Supermitre Deportivo con tantas cosas para compartir. En esos viernes especiales, viste, del Supermitre, donde en algún momento aparece un gran protagonista, un gran personaje, una gran historia. ¿Sí? Y eso, algo de eso va a suceder en un rato nada más. Les voy anticipando como vienen a mano con un... una gran figura del fútbol argentino. Pero una gran figura, en serio, ¿eh? Más allá que sea del otro lado del charco. Pero una gran figura del fútbol argentino. En estas horas previas a lo que va a ser la presentación de Argentina frente a Ecuador, ¿no? Ya tenemos, de un lado del cuadro, ya está definida la primera semifinal. Brasil y Perú. No fue bueno lo de Brasil hoy, ¿eh? Yo estoy esperanzado, polaco. Flójolo de Brasil hoy. ¿Qué haces? ¿Ese todo bien? ¿Estás bien? Bien, Pola, vos. Perfecto, óptimo. Yo estoy esperanzado, pola. Esperanzado con Argentina. No, esperanzado... ¿Con qué? Por lo que vi de Brasil. Ajá. Más que por Argentina. Bueno, a ver. Brasil hoy fue un equipo, yo no lo vi, chispeante, fresco, ágil. Creo que mucho tuvo que ver cómo la sarte del técnico chileno le planteó el partido. Creo que hay mucho mérito del equipo chileno. Cómo le planteó el primer tiempo, le cortó los circuitos, lo presionó alto por momentos, le armó esa línea de cinco, pero no para meterse atrás, sino al contrario, plantearle el partido lejos de Claudio Grabo. Después en el segundo llega el gol de entrada, el de Paquetá, que es una jugada extraordinaria, porque todo de aire, Casemiro con el revés, Paquetá de aire. El despeje que no llega a terminar. Taco de Neymar, Paquetá, después ahí se ensucia la jugada, no hay falta y está muy bien Lustó, que deja continuar y Paquetá resuelve. Se enojó a ver con Lustó. Sí, se calentó. Sí, porque en el segundo tiempo se le picó el partido, se le picó a Lustó. A ver, dos cosas, Pola, de Chile. Me parece que Chile pudo haberlo, se aceleraba un poquito más y estaba más preciso. Tranquilamente el partido... Sí, le faltó área, ¿no? Le faltó área, por lo menos el primer tiempo, 35 minutos, manejó la pelota Chile, se jugó a los de Chile, y el segundo tiempo lo mismo. Y esto me lleva a pensar, y por eso yo te digo, estoy esperanzado, por lo que vengo viendo de Brasil en estos últimos partidos, que es un Brasil diferente, que generalmente en pasajes del partido le da la pelota a los rivales para que lo manejen. Bueno, sí. Y eso es algo que Argentina puede aprovechar. Bueno, el tema, aguantame, el tema es que Argentina se decida a manejar la pelota, porque Argentina también está en medio de una crisis de identidad, más allá de los resultados. Si me van a correr de nuevo con los resultados, estamos liquidados, porque no hay debate, no hay riqueza en el debate futbolero. No, yo te voy a complicar la vía. Se reconoce, ya la tengo complicada de por sí. Un poco más. Si me querés complicar más, no hay ningún problema, dale que va. Lo que te digo que Argentina, frente a lo que dice Ezequiel, que vos decís, bueno, Argentina es un Brasil más, si querés, utilitario, práctico, que igual te puede pintar la cara en 20 minutos. Te es utilitario y práctico. Te puede pintar la cara en cualquier momento si te descuidas, si no tenés intensidad. Hoy Chile le planteó bien el partido, después en el segundo tiempo se complicó, se picó, alustó, se le fue un poquito de las manos. Bueno, la expulsión de Gabriel Jesús, que le puso la pata acá arriba, es insólito lo que hizo. Tremendo. Bueno, por eso se vio obligado Brasil a retroceder, porque Chile empezó a manejar la pelota, aunque no generó situaciones como para empatarlo. Más allá de eso, más allá de eso, está bien lo que dice Eze, porque vos ves a este Brasil y decís, che, entonces no estamos tan lejos. Pero Argentina tiene un problema de identidad. ¿Qué quiere ser Argentina? Quiere ser un equipo dominante, protagónico, manejando los tiempos de juego. Después, viste cómo es, el control del partido vos lo podés tener, asfixiando más arriba o en algún momento descansando, retrocediendo, dándole un cachito a la pelota al rival, pero manejando los tiempos del partido. Pero hay un momento en que Argentina decide retroceder y corre demasiados riegos, aunque es verdad que hasta acá los rivales no le patearon al arco. Porque es real, no le patearon al arco. Pero, mirá, justamente vos decías eso. Decías, bueno, hay que ver qué es lo que hace Argentina, o no sé cómo dijiste, polaco, cuando maneja la pelota. Yo creo que si hay algo o un escenario en el que Argentina se siente más cómodo, es cuando puede tener la pelota. Después vamos, tenemos que ver cómo lo lleva a cabo, ¿no? Pero generalmente cuando se dio la pelota es cuando peor la pasó. No, pero por supuesto. Cuando tuvo la pelota es cuando tal vez se vio lo mejorcito de la era Scaloni. O sea, falta mucho, ¿eh? Falta muchísimo. Digo, como para tener una consistencia de equipo. Sí, a mí lo que me parece... Falta mucho. Me iba a hacer complicar la vida. Y ahora le pregunto a Venossi, Venossi anda armando el equipo. No me venga con las dudas. Porque Scaloni ya lo tiene definido. Así que, si lo tiene definido Scaloni es porque vos lo sabés. Mirá qué presión le estamos metiendo. No, a ver, yo entiendo lo que dice Ezequiel. Yo la verdad que estoy esperanzado con Argentina por otra cuestión. No necesito ver lo que hace Brasil en la cancha. A mí me parece que Argentina... Ah, mirá vos. Sí, y te voy a explicar por qué. Viví solo en el mundo. No, te voy a explicar por qué. Viví solo en el mundo. Primero que me parece que no estamos teniendo en cuenta que Brasil jugó un tiempo prácticamente con un jugador menos. Contra una selección que es de las mejores del continente. Sí. Porque ya ganó dos Copa América hace poco y siempre está ahí. No, muy respetable y que Argentina siempre la complica. Y que Argentina lo complica en la seminatoria y en el grupo de la Copa América. Todo el tiempo. Entonces, con ese contexto, con un jugador menos, casi un tiempo entero, a Brasil para mí lo ganó con suficiencia. Sí, pero al primer tiempo mirá que le dio la pelota a Chile también y que ganó su jugador. Sí, pero es la forma de jugar. Tite juega así, ¿eh? Ahora, lo que me parece que tiene Brasil es que, como dijo el polaco, y si tiene ganas y se ve apretado, pisa un poquito el acelerador, levanta la pata del embrague y te hace cuatro goles. Igual es que... Y te hace cuatro goles. Ahora, ¿sabés por qué estoy esperanzado con Argentina? Porque yo veo a la selección argentina independiente y esto es afuera de la cancha, ¿eh? Esto no es el juego, acá no podemos debatirlo porque es una impresión personal. O por ahí también tiene que ver con hablar con algún jugador de la selección o con varios, dos o tres por lo menos, seguido y olfatear ciertas cosas que te da el día a día de las prácticas y estar a veces con los equipos cerca. Yo noto a esta selección argentina, a esta, puntual a esta, no a ninguna anterior, con la cabeza de una manera que no se las vi en otras circunstancias. Y en contrapartida... No, no, pero nadie lo duda. Y en contrapartida no lo veo así a Brasil. Bueno. Yo lo veo a un Brasil que llegó con conflicto, con un técnico que está peleado con todo lo que lo rodea. Pero no con los jugadores. No con los jugadores. No con los jugadores. Pero con todo lo que lo rodea. Al contrario, espera. Porque ese es un tanto... Muy unido con el plantel. Porque, a ver... Muy unido con el plantel. El técnico tenía problemas con el presidente de la federación, que lo limpiaron. Sí, con el presidente del país. Correcto. Con el Mebol. Pero eso te fortalece muchas veces. Totalmente. Pero lo veo a... Digo, a puertas adentro del grupo. 100% y los jugadores bancan a Tite y Tite banca a los jugadores. Ahora, me parece que esa conjunción de jugadores Tite tienen muchas cosas en la cabeza. No, está bien. Y la Argentina, ¿sabes qué tiene en la cabeza? Messi tiene en la cabeza, que es la última Copa América. Otamendi, que es la última Copa América. Igual. Y María, que es la última Copa América. Igual hay algunos que no están demasiado convencidos por cierto manejo del entrenador, ¿no? Sí. Por supuesto, está cierto. Sí, señor. De verdad eso. Pero igual necesitan, te diría que no es que quieren, necesitan ganar. No, está bien. Está bien. Sabes que tienen la sed de sangre del tiburón. Y vos lo ves a Messi. Pero también, pero... Pero vos lo ves a Messi, perdóname ese. Pero vos lo ves a Messi. La actitud de Messi. Es otra. Veinte minutos a finales con Uruguay de Messi. Es otra. Más allá que después, si tuviese Gaby acá, nos agarraríamos con el tema de Messi, porque es un jugador que está en otra galaxia, ¿no? Y no lo digo yo, lo dicen la mayoría, la inmensa mayoría del mundo. Pero es lo que digo vos, esa actitud de esos veinte minutos no se lo ven siempre a Messi en la selección. Entonces, se debe un título, se debe una consagración y demás. Tiene una cuenta pendiente. Exactamente. Bueno, y lo ves ahí. Después hay algunas cuestiones que el técnico tiene que resolver. El curso está haciendo un curso aceleradísimo, a Caloni, con su primera experiencia en la selección. La verdad que es un caso inusual, que un tipo que no tiene ni una mínima experiencia como entrenador solo, digamos, conduciendo un grupo, salte a la selección con semejante figura. Es profesor y alumno al mismo tiempo. Claro, es un curso aceleradísimo. Viste cuando te tenés que recibir de médico en veinte minutos. Y no podés, son seis, siete, ocho años, nueve, diez, qué sé yo, una carrera. No, en veinte minutos te tenés que recibir, bueno. Y operar. Y operar, encima operar, con los riesgos que eso significa. Escuchame, Venosi, Maxi, vos qué proyecto de equipo tenés, a ver, para Jovem de Ecuador. ¿Qué haces, Maxi? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, la única duda es porque lo dijo Scaloni, porque él la tiene todavía, que es esperar a Cuti Romero hasta último momento, por el problema de la rodilla. Lo van a esperar, la selección recordemos que ya está en Goyaña. Si no es Romero, es Pesela. Después, Dibu Martínez, Molina al lateral derecho, también y el segundo central. Acuña al lateral izquierdo. El medio campo de Paul Bastard. Ahí te quiero ver, ¿eh? El volante central también, porque lo confirmó Scaloni. El volante central, donde también hay duda que puede ser Guido Rodríguez o puede ser Paredes, yo me la voy a jugar por Paredes. ¿Por qué? Porque en un ensayo de la semana, Scaloni probó, primero, Depol, Guido Rodríguez, Paredes, y cuando ingresó lo Celso, el que se paró como cinco fue Paredes. Salió Guido Rodríguez. Claro. Y hoy, Scaloni confirma lo Celso. Ah. Ajá. Entonces, bueno, por eso, para mí, Paredes le saca ventaja a Guido Rodríguez. Y después Messi, Lautaro Martínez y Nico González. En lo que, bueno, es el equipo titular. ¿Vos confirmás a Nico González? ¿100%? Yo tengo Nico González. ¿100%? Bueno, tengo Nico González. No, no, está bien, está bien. Yo creo... ¿Qué no querés meter al Papu? Yo creo que un 80-90% es Nico González, pero me parece que el Papu Gómez corre con cierta chance. De hecho, en la práctica, Maxis va a ser mejor que yo. ¿No lo puso en un rato de la práctica en ese lugar, a Papu Gómez? Sí, 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 Papu. ¿Lo probó? Aparte, Papu viene de buenas actuaciones. Sí, sí, estaba en la consideración. Yo te voy a decir algo. Pero el polaco me pidió que me la jugara, bueno. No, no, está muy bien, está muy bien. Pero Nico González no está para salir de este equipo, muchachos, ¿sí? No está para salir. Fue uno de los puntos más altos de los partidos de la selección. No merece salir. No merece salir. Está bien, pero el Papu tampoco. Pero el Papu merece estar, claro. Ahora, al Papu, ¿sabés cómo lo veo? Yo también, no sé si el técnico lo tiene. Estaría buenísimo hablar con Escalón y de todas estas cosas, ¿no? Alguna vez, ahora no creo, pero más adelante tampoco. Pero no importa. Yo al Papu, vos me sabés dónde lo veo también, no solo ahí por el costado, peleando con Nico González en el puesto, sino adentro. Por lo Chelso, ¿sí? Claro, la alternativa de lo Chelso más cerca de Messi todavía. Sí, pero el técnico me parece que no lo ve ahí, ¿eh? Bueno. Ahora, bueno, vos dijiste algo que es clave. ¿Cómo me preguntás a mí? ¿Sabés qué? Me parece que a mí... Perdóname, me encanta lo Chelso, el Papu Gómez no es la misma característica, porque es más rápido, más ágil. Sí, más directo. Sí. Pero el Papu, en el Atalanta, por ejemplo, que jugaba ahí, jugaba ahí, jugaba ahí, flotando, flotando, flotando. Entonces... Como dice el Papu, cerca del árbitro. Cerca de... Exactamente. ¿Te acordás que nos lo contó a nosotros? Exactamente. Entonces, el Papu hoy, que por supuesto lo hace fenómeno de extremos, va, te tira esas diagonales, le da oferta de pases a los que la vienen trayendo desde el medio, y por eso, fíjate, los dos goles que hizo, las diagonales que van tirando de afuera hacia adentro, todo el tiempo el Papu, distrayendo a los defensores, dándole alternativas. Complicado para marcarlo. Claro, pero yo lo veo ahí en esa puja con los Chelson, pero bueno, suele ser el conductor del equipo. Al pasar vos dijiste algo, perdón, al pasar vos dijiste algo, polaco, que me parece que es la clave que le pasa a Scaloni y al cuerpo técnico de la selección. Lo ven como uno de los mejores socios de MESIA dentro de la cancha. Pero por la conexión que hubo, ¿eh? No porque lo hubieran pensado. Hay química. Hay química, claro, exactamente. Decías, Maxi... No, que a ver, hay una frase que dejó Scaloni en la conferencia que dio hoy. Juegue quien juegue, sobre todo, hizo puntualmente en la mitad de la cancha, pero bueno, juegue quien juegue, estamos logrando ser sólidos, es una cuestión grupal y no individual. Hoy por lo individual, sí, evidentemente, a ver, si vos me decís, si me apuraste, digo, Papu Gómez y tampoco Guido Rodríguez están para salir. Pero bueno, hay una cuestión grupal de ese equipo que tenía en mente Scaloni, que evidentemente va, digo, más por el lado de Paredes de Cinco y Nico González. Después veremos cómo, qué es lo que termina siendo, pero bueno. A ver. Más por ese lado esa frase. A ver, a mí me parece que está bueno que tengamos estas discusiones, estos debates, por nombres, nombres propios. Sí. Lugares, espacios, roles, funciones, eso está buenísimo. Sí, porque todos tienen una característica distinta, aparte. Sí, y alternativas tener. Claro, para jugar distinto. Para el técnico, a veces vos mirás al costado, mirás atrás. Acá le sobran, se le caen. Claro, y acá tenés. Porque, ¿sabés qué es lo importante? Que todos están bien. Correcto. Porque no estamos nombrando a Di María. No sé si todos. Bueno, pero están bastante, no estamos nombrando a Di María, que no jugó mal una mala América. No, no, no. Y no lo estamos nombrando ni conozco, ¿eh? Pero no sé si todos, yo no lo veo bien. No, pero viene con un golpe, le engemelo, venía. Pero ya está recuperado, Maxi. Sí, pero bueno, bueno. No juega porque los demás están bien, según lo tecleado, así como juega Di María. Pero, ¿sabés a lo que voy? Yo te entiendo, Diego, yo te entiendo, pero pensando en lo que hace el técnico. El técnico, hubo jugadores que, por estar cansados, los quiso dejar afuera, o los dejó afuera. Imagínate a Di María que no se lo venía cansado, sino tocado. Pero permítame decir esto. Y ya te doy, gaucho. ¿Qué hace, Marcelito? ¿Cómo te va, Polaco? Mañana comentás muy bien. Es el equipo que dijo el gaucho. ¡Qué dupla! ¡Qué dupla! ¡Uruguay-Colombia! ¡Qué dupla! Son ustedes, tienen muchas dudas y todo. ¿Vas a hacer el comentario previo acá de Uruguay-Colombia? En un rato, prepáralo. No, después es cuando nos vamos en el auto. Pero digo, por ahí poco tiempo, se viene una nota y un ratito nos va a atender un gran protagonista. Pero yo les digo esto, y bien Maxi por recordarlo, cuando ustedes estaban llenos de dudas, inclusive el conductor, el señor Gabriel, yo les dije, a mí no me gusta Scaloni, pero él si tiene que jugar una final mañana, él tiene un once, que salvo que juegue contra una potencia, por ahí puede poner un cinco más y cambiar. Pero el equipo que va a jugar mañana es el equipo de Scaloni, muchachos. ¿Sí? Para mí no hay dudas, ¿eh? Salvo que alguno esté tocado como Romero. Tengo la duda con Acunito de la Fico. No sea malo, Marcelo. Sí, ¿cuál es el titular? ¿Cómo, Maxi? No, digo, no sea malo porque el lateral lo encontró a su partido, el lateral derecho, los centrales todavía dudas, el lateral izquierdo todavía dudas. Bueno, el paralelo hizo Molina, Molina, Romero y Martínez los encontró en esta doble fecha eliminatoria de Copa América, pero hoy son los tres titulares. A ver, hay algo que está claro, que en la selección hay una competencia interna tremenda, porque Molina le saca el puesto a Montiel cuando la verdad es que... Sí, Acunita de la Fico están parecísimos. Acunia le gana el puesto a Tala Fico. No, por ahora, porque mañana se puede cambiar. Del medio para arriba, que es donde más dudas se genera habitualmente, porque hay más variantes y todo. Está más claro, sí. Con él, jugando partidos importantes, Depol fue siempre titular, Paredes fue siempre titular, Los Chelsos estando bien, porque no estaban bien los partidos anteriores, fue siempre titular, y Nico González, de que apareció, fue siempre titular. No, está bien, correcto. En eso te doy la razón. Ahora, hoy no podré decir que Molina está consolidada como lateral derecho. No, no, hoy para él es titular por encima de Martínez. Acunia no está consolidada como él, lateral izquierdo que bajó a todos los partidos. Es la única duda. Paredes, Guido Rodríguez, bueno, yo creo que... a él le gusta paredes y lo va a seguir sosteniendo. Y para mí la salida de Guido Rodríguez es un paso atrás, muchachos. Bueno. Lo digo ahora. Es un paso atrás. Sí, a mí me gusta el cinco tipo Guido Rodríguez, pero por filosofía Scaloni quiere un cinco como paredes. Me parece que pasa por ahí. Porque tenés demasiado este cagazo del equilibrio y todo eso, y después se meten todos atrás, ¿viste? Pero no necesariamente tenés que meter atrás, ¿eh? No hace falta que tenés que meter atrás. No es un matumbo, Guido Rodríguez, muchachos. No, no, pará. Guido Rodríguez como si fuera el tolo gallego. Guido Rodríguez es profesional y es jugador que corta y a un toque. Perdón, te voy a decir algo. Te voy a decir algo de Guido Rodríguez. River dejó escapar un gran jugador permitiendo que se vaya prematuramente Guido Rodríguez. Sí, no lo esperaron. No lo esperaron, no lo sostuvieron. Aguantame. No lo sostuvieron. Creo que debutó contra Newber, un partido que yo relaté en el Parque Independencia. Cero a cero, partido... Un partidazo, ¿no? No, no, fue un partido... Fue un partido de mucho roce, feo, pero él entró, ¿viste? Y agarró la pelota y empezó a tocar. Y no lo esperaron. Maxi, vos que conocés bien el España. Sí, en aquel momento polaco se decía, a ver, que estaba un poco por ahí lento para lo que era la dinámica y la intensidad que proponía Gallardo. De hecho, en algún momento lo utilizó como marcador central, pero me parece que... Y creo que si hoy le preguntás a Gallardo, me parece que también reconoce que... Se arrepiente, ¿no? No lo terminó de esperar en aquel momento, sí. Claro. Mirá, ¿me dejas agregarte algo de Guido Rodríguez, polaco? A ver, dale. Sin ser un jugador con la dinámica de pared en el Ocho del So, es un jugador un poco... Y bueno, viste. Y sí, te ahogaste. ¿Para qué le haces al dar? ¿Para qué le haces al dar? No sé, se cortó ese, decíslo, a ver. No, 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 acá estoy, acá estoy. Te decía, en Chile juega Eric Pulgar. Eric Pulgar, salvando la distancia, es un jugador posicional que corta, juega... Parecido a... Parecido a Guido Rodríguez con alguna similitud, es un jugador también de ese canal también. Sí, juega bien Pulgar, tiene claridad, tiene concepto. Ahora, este... Bueno, pero sigamos. Y ya le... ¿Qué haces, Ariel? Cristófalo. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, querido. Bien. Bueno, vos coincidís que el River no lo esperaron a Guido Rodríguez. Y bueno, pero está a la vista eso. No, no, a la vista no, pará, pará. No te lo digo con el diario del lunes, ¿eh? No te lo digo con el diario del lunes, ¿eh? Ahora es difícil que me creas. Es difícil que me creas y tenés razón. Decís, claro, vos me decís esto, que estás jugando en la selección. Estás jugando en Europa. Estás jugando en... En Betis. En Manuel Pedrini. Claro, obvio, ¿viste? Bueno, no. A mí siempre me pareció que no lo esperaron. Pero bueno, puede pasar. Yo coincido. Creo que en su momento fue un error. Sobre todo porque en esa época en River despilaron número 5, más allá de Poncio, digamos. Y Cronevita. Pasó Arsura, pasó Arsura, pasó... Iván Rossi, ¿no? Iván Rossi. O sea, la verdad que en ese sentido me parece que sí. Gallardo se podría haber quedado con un nombre de la casa. Evidentemente había algo de las características de Rodríguez, como decía Maxi, que no terminaba de conformarlo con tal vez el espíritu dinámico que tenía el equipo. Y sobre todo la dinámica que necesitaba Gallardo número 5, recordando a Poncio, a Gronevita, que son tipos que por ahí tienen otra dinámica. Perdón, aquel River igual, porque Gallardo mutó y hoy juega con un 5 de características similares, como es Enzo Pérez. Sí, sí. Salvando la distancia, no estoy comparando, pero las características de Enzo Pérez son parecidas a la de Guido Rodríguez. Pero sí. Sí, pero mutó River, es verdad. Mutó River, claro. Sí, por supuesto. Mutó Gallardo. Bueno, dicho esto de Guido Rodríguez, vamos al ataque. Bueno, obviamente sacarlo a Messi, ¿no? Pero hoy, Lautaro Martínez, no está, por más que sea el 9 de escalón y como bien dice el gaucho, y va a jugar frente a Ecuador, a ver, puede perder el puesto con Agüero, si Agüero mejora un cachito. O sea, está en disputa ese puesto. Y también está en disputa el del extremo izquierdo. Más allá de que Nico González fue un hallazgo extraordinario del entrenador, ¿eh? Ey, nadie lo tenía. No saben dónde juega Nico González. ¿Pero qué necesita Nico González para firmarse? ¿Por qué están dudas? No, no, bueno, pero no por él. Porque está el Papu Gómez. El Papu Gómez. Lo que yo digo es que más allá de esos rendimientos individuales y la competencia interna que es bienvenida, la idea, el mensaje de la identidad del equipo no está clara. Y ahí es donde empieza el quilombo. Porque algún día al Dibu Martínez le van a patear, ¿eh? Hasta ahora no le patearon. Y le van a patear. Para mí no es casualidad que no le hayan pateado. Todas esas dudas se le van a venir encima del tema. Para mí no es casualidad que no le hayan pateado. No, claro, bueno, el equipo sí es sólido. Y a Maxi le voy a decir algo más. Pero pará, ¿es sólido a 70 metros del arco rival? A esto voy. Sí, sí, le falta profundidad. Porque decide hacer eso. Porque decide hacer eso. Está claro. Hoy, por ejemplo, a Brasil, yo creo que lo incomodó Chile. No hay que Brasil, y no encontró los caminos Brasil, pero lo incomodó Chile porque Chile no se metió atrás, ¿eh? Lo fue a apretar en el medio, lo apretaba más adelante, según las circunstancias. Lo iba a apretar en los costados, pero nunca se metió atrás con línea de 5, ¿sí? Porque Mena y Isla iban todos los tiros, Mena fundamentalmente. Para mí igual Brasil dejó el partido como que hizo. Nunca tuvo en riesgo su triunfo. No, no sé, ¿eh? No sé. Para mí no. Me daba la sensación de seguridad de Brasil. Y eso que Chile me parece una selección muy respetable. No sé. A mí en primer tiempo me pareció muy bueno de Chile. No, no, muy bueno, ¿eh? Pero me parece que Brasil estaba con la suficiencia de que ganaba. Scaloni tomó nota de cómo jugó Chile hoy, si es que le toca jugar contra Brasil. Para jugar contra Brasil. ¿Sabes? Sí. Tomó nota de cómo Chile jugó el primer tiempo fundamentalmente. Bueno, Maxi, ¿le puedo aportar un dato a Benossi? A ver. Sobre la gran duda que hay en la selección argentina, que es el Cuti Romero. Para mí, el Cuti Romero sale a la cancha. Principalmente porque es prácticamente imposible que lo convenzan al Cuti Romero de no jugar. Bueno. Al Cuti Romero lo llamó hasta un dirigente muy importante del Atalanta. Pero, ¿y qué? Para ver cómo estaba y para medio decirle, cuídate, cuídate la gamba. Y el Cuti Romero le dijo que estaba bien, que quería jugar. Está loco. Y se lo dijo Scaloni. Y está bien. Se está jugando el Mundial. Por supuesto. El Mundial se está jugando. Para mí, no hay chance que no juegue Cuti Romero. Bueno, no, para si no está bien, no. Tampoco es... Hoy entrenó la par. Ya demostró. Hoy entrenó la par. Está bien, pero el tipo ya demostró. Ya está. Se puso, se puso solo. Sí, se puso solo. La decisión del entrenador. No, Diego. Lo que pasa es, bueno, el técnico... Sí, el técnico puso en duda. Puso en duda, bueno. Pero para mí sí juega. A propósito de la selección, Ariel, Maxi, la verdad que el testimonio de Gallardo hoy fue una gran nota que lograron en 10 pies, en un gran logro periodístico, sin duda. De gran charla con Marcelo Gallardo, de tantos temas. Y cuando se refirió al tema selección, clarificó un montón de cosas, ¿no? Sí. A ver, por ahí no fue tan novedoso, al menos para mí. Sí. Pero nunca se había hablado. Nunca había hablado así de la selección, ¿eh? No, es verdad. O sea, por ahí creo que lo habló con más soltura que otras veces. Pero la verdad es que él siempre dio a entender que es algo que en un futuro más cercano o lejano le encantaría. Siempre habló de su vínculo de toda la vida con la selección argentina. Dejo a la selección argentina que tiene 15 años. Gallardo confirmó en la charla, y ahora lo vamos a escuchar, algo que nosotros en este programa venimos haciendo hace mucho tiempo. Su vocación de ser técnico de la selección. Sí. Su deseo de ser técnico de la selección argentina. Y sin importar la edad, ¿no? Porque esto es algo que... Claro. Para algunos entrenadores... Bah, te diría que la gran mayoría hoy, salvo, bueno, el caso de Calorí. Sí. Siempre... No había dirigido, ¿no? Pero bueno. Planteó esto, que a veces yo me agarré con ustedes, planteó esto de que no es lo mismo ser seleccionador que ser técnico todos los días. Es cierto. Y habló de eso específicamente. Tiene razón. Y acá me saltaban a la jugular. No, que si le ofrecen realmente la selección no lo va a agarrar. Bueno, pero guarda, porque está en una etapa de subida donde quiere entrenar todos los días, como le está pasando en River, el día a día es muy importante y eso en la selección no lo tiene. Sí, más allá del deseo de ser técnico de la selección. Bien. Y eso se refirió a eso, Gallardo. Bueno. ¿Me dejás tirarte la bomba y lo discutimos en la semana? Vivís tirando bomba. ¡Pará! Porque yo siempre digo que Gallardo las cosas no las dice porque sí. Gallardo es muy inteligente. Bueno, te consultaron. No, no. Y empezó la respuesta y además Ruggeri con mucho cuidado le dijo si no podría dormir, volver a casa si no te hago esta consulta. ¿Cuándo se la hizo? Esperá. Dijo Gallardo. Estar preparado, claramente un entrenador tiene que estar preparado. Y más después de todo lo que vi en estos años en un lugar tan... de tanta envergadura, ¿no? Y claramente uno está preparado. Lo que pasa es que eso es algo que se da si realmente se tiene que dar. O sea, cuando te van a buscar, cuando te quieren, cuando te cuentan cuál es el proyecto, cuando... Y esas cosas se dan, se dan. No sé cuándo se dan. Yo claramente me encantaría ser un entrenador de la selección nacional en un futuro. Es un deseo de todo entrenador. No mido la edad, ¿no? Si estás o no para... Pero tiene que coincidir, tiene que haber un deseo de ambas partes, ¿no? Tienen que... Te tienen que venir a buscar y decirte, bueno, esto es lo que realmente queremos hacer. Y vos estás en condiciones de decir, bueno, esto sí, esto no, o esto, la verdad, que no me seduce, o esto sí. Por más que sea la selección argentina, tiene que haber un plan, tiene que haber un proyecto, tiene que haber gente que esté preparada para... Porque todos hablamos, sí, la selección argentina, pero ¿a qué precio? Por más que... Hablo de la selección argentina como te digo o cualquier otro club, o River, en este caso, donde yo estoy. Te vienen a buscar de River y te dicen, bueno, tenés que venir a dirigir acá. Bueno, pero ¿hacia dónde vamos? ¿A dónde quieren? Díganme qué quieren que haga. Más allá de... Después yo decirle lo que siento o lo que deseo o cuál es mi idea o cuál es mi... Que ustedes qué quieren, ¿hacia dónde quieren ir? Si yo veo que no hay ninguna idea, si no hay un proyecto que realmente... ¿Hacia dónde quieran ir? Puedo decirle, muchachos, pero vengan a buscarme cuando realmente quieran ir a saber hacia dónde van. Extraordinario, Gallardo, porque... Sí. Extraordinario, porque en la nota habló, de entrada no habló de las maneras, de las formas, más allá del resultado, de la identidad de un equipo, de su equipo, de sus equipos en todos estos años. Extraordinario, Gallardo. Gallardo. Hizo sonar el teléfono. ¿Sabés qué hizo? Hizo sonar el teléfono y cortó ante la tienda. Extraordinario, Gallardo. Y con respecto a lo de la selección, dijo, acá tiene que haber un proyecto, si no, ¿para qué? Bueno, eso yo ahí coincido con lo que decía Ariel, eso no cambia en el discurso que venía teniendo Gallardo por ahí. Pero no es un discurso de ocasión, es su convicción. Es lo que dice siempre, tiene que haber un proyecto. Claro. Y después lo otro, que ya lo había dicho en alguna oportunidad, es a mí no, o sea, dijo, a mí no me llamó nadie y fue así. Ah, y en 2019 Tapia, Tapia reconoció que no lo habían llamado. La vez pasada que habló de esto, creo que con el día del país de Uruguay, Tapia reconoció que no lo habían llamado. Tal vez hubo de un personaje, un tercero, un allegado de él, ¿no? Hubo algún tanteo de gente cercana a Gallardo. Un sondeo, como se dice en la época del mercado de pases. Pero eso no sondeo. Siempre se dijo, siempre se dijo, ¿para qué lo vamos a llamar? Si no quiere, claro. Claro, que va a decir que no. Pero Gallardo, muchachos, Gallardo hoy hizo, como cuando te estás queriendo levantar a esa chica, hizo sonar el teléfono y antecatienda cortó. La única vez que lo sondearon realmente a Gallardo, lo contó aquí Gaby, porque tenía información a su mes atrás, fue en el 2015, en noviembre del 2015, el 17 de noviembre, jugaban Argentina-Colombia, si Argentina perdía ese partido, Martino dejaba de ser el técnico de la selección, nos llamó Marcelo Tineri a Juan Berros y Gallardo iba a estar dispuesto a escuchar. Claro, pero eso no sufre. Pero dependía, pero no fue un llamado directo ofreciendo a la selección, fue un sondeo simplemente porque estaban alertas como pasa siempre a ver qué pasaba con Martino. Claro, Martino ganó y después quedó en la nada. Esa fue la única vez que hubo un sondeo. Claro, no hubo un llamado concreto. Nunca lo llamaron para dirigir la selección. No, Pero para mí hoy Gallardo hizo sonar el teléfono y cortó antes que lo atiendan. Diego, mirá que dio a entender igual que si lo hubieran llamado les hubiera dicho que no. En ese momento. Sí, en ese momento. Yo estoy hablando del DOI. Perdón, yo creo que por lo que dijo él entiende que hoy no hay un proyecto. Mirá que en ese momento no era Tapia el presidente de AFA cuando Tineri lo sondió. Pero posiblemente Gallardo lo dice pensando a fin de año y a fin de año no va a estar la misma gente que pasa en AFA. Pero lo que dice Ariel es muy importante. Con Tapia, sin Tapia. Puede haber gente más afín que por supuesto podría abrirle la posibilidad en un futuro más lejano, menos lejano, más cercano, menos cercano. Para mí con Tapia es no. Bueno, está bien. Pero acá tenemos que hablar del proyecto. Obviamente y eso tiene que ver con los nombres propios por supuesto. Quién conduce, quién marca las pautas y demás. Y en qué medida Gallardo también tiene la posibilidad de definir y decidir respecto a ese proyecto. Y ese proyecto que excede la selección mayor que tiene que ver con algo más integral. ¿Ustedes creen que Gallardo no sabe cómo lo eligieron a Scaloni? Sí, claro. La selección de Scaloni fue todo lo contrario a lo que él quisiera. A lo que él quisiera. Entonces, qué sé yo, me parece hoy difícil, pero bueno. ¿Me permiten ir al Mite Informa primero? Nos informamos y volvemos. Y a la vuelta ya nos vamos preparando para tener una gran charla con un gran protagonista del fútbol argentino. Atenti, ¿eh? De esos tipos arrojados, de esos tipos que se destacan. Antes dijiste que era, no era argentino, pero fue... Que del otro lado el chalco. Ah, toma mate. Toma mucho mate. Entre otras cosas. Claro, está muy bien. Mitre Informa primero. En Buenos Aires el cielo está despejado, temperatura 8 grados. Los cambios por decreto en la ley de vacunas ya están publicados en el boletín oficial. Se lo denominó marco legal para el desarrollo del plan nacional de vacunación destinado a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19 con inclusión de la protección de los niños, las niñas y adolescentes. Es para facilitar la llegada de unos 2 millones de vacunas donadas por Estados Unidos a la Argentina. El presidente decidió quitar la palabra negligencia que trabajó durante meses la negociación con Pfizer y junto a los conceptos de maniobras fraudulentas y conductas maliciosas decidió reemplazarlos con la figura de conductas dolosas. También se crea el fondo de reparación COVID-19 que según el nuevo texto tendrá por objeto el pago de indemnizaciones a las personas que hayan padecido un daño en la salud física como consecuencia directa de la aplicación de la vacuna destinada a generar inmunidad adquirida contra el coronavirus y con el alcance dispuesto en esa ley. En caso de que los recursos del fondo sean insuficientes para atender las obligaciones de pago el deudor de las mismas será el Estado Nacional se menciona en otro de los artículos. Recordamos que el miércoles diputados había rechazado modificar el texto de la ley de vacunas a propuesta de la oposición. Los contagios no siguen los tiempos parlamentarios dijo Vilma Ibarra la Secretaria Legal y Técnica al referirse a la celeridad para dar un marco legal a la llegada de dosis de Moderna Pfizer y Janssen. El Congreso no está previsto para responder en épocas de pandemia cuando a veces tenemos en seis días que subieron los casos. ¿Por qué se han dictado tantos decretos de necesidad de urgencia? Porque los contagios no siguen en los tiempos parlamentarios. La obligación de cuidar los intereses del Estado y de cuidar la vida y la salud de la gente estamos dictando un decreto de urgencia para contar cuanto antes con un marco legal y para contar cuanto antes con vacunas pediátricas para niños, niñas y adolescentes que es uno de los de las prioridades mayores de nuestro gobierno así nos lo ha dicho el presidente y nos pidió específicamente que avanzáramos todo lo que pudiéramos con estas conversaciones entonces me parece que si algo no nos pueden decir es aprovechamiento político. sobre la conciencia de Cristina Kirchner que hizo poner la palabra negligencia para que no se haga el contrato con Pfizer van a pesar por siempre la muerte de miles de argentinos escribió Elisa Carrió en Twitter. Cielo despejado en Buenos Aires temperatura 7 grados humedad 73% Mitre informa primero Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar Super Mitre Deportivo en Mitre En el medio de las emociones de la Copa América nos vamos a dar un gusto en el medio de esta noche profunda una noche más agradable que anteriores por respecto a lo meteorológico aunque está fresco por supuesto le vamos a poner un poco de calor a la noche de calidez charlando con una gran figura del fútbol argentino un tipo que la verdad con una personalidad arrolladora se hizo dueño de uno de los arcos más trascendentes del fútbol argentino como es el arco de Independiente y a propósito de de esta posibilidad de charlar con este personaje porque es eso es un gran personaje el agradecimiento para Nicolás Ballín al jefe de prensa de Independiente el pollito que tendió el puente para que podamos pelotear en esta noche del Supermite Deportivo con sumo placer para hablar de tantas cosas a un enorme arquero esos arqueros que todo equipo quisiera tener ¿no? por ejemplo cuando se pone gana partido gana partido y ataja penales viste que va por eso gana partido y lo mira y lo saca y lo saca y te baila te chamulla te baila estimado Sebastián Sosa ¿cómo va? gracias por este rato en el Supermite Deportivo ¿cómo va? Seba hola ¿qué tal? ¿cómo estamos? como siempre el gusto de hablar con ustedes y bueno ahora que que escucho esta semejante presentación con el pecho más que hinchado ¿no? y sí bueno pero estás disfrutando de eso el reconocimiento no solamente de los hinchas independientes sino del fútbol argentino en general después de tanto recorrido sí lógicamente que este que uno no es ajeno a las cosas que se dicen lo que lo que lo rodea a uno y la verdad que a mí me 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 enorgullece me pone contento porque uno entrena se sacrifica día a día para tratar de de bueno de dar lo mejor para tratar de llegar al día de partido y poder rendir y la verdad que personalmente me he sentido bien en el sentido que que he estado a la altura de 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 un gran club como lo es este independiente y y bueno y eso es como eso que tú mencionas la verdad me me reconforta me me pone contento y me motiva como para para seguir trabajando seguir mejorando y bueno seguir este acrecentando la la ilusión de poder salir campeón acá con independiente por supuesto pero además hay una hay una cuestión que es fundamental para un arquero ¿no? además de de la tarea específica tan gravitante si no hay un gran arquero es muy difícil que haya un gran equipo ¿no? además de atajar además de cada vez mejorar con los pies y demás inclusive la lectura de juego para salir con con el compañero más cercano no tanto este hay un tema de personalidad ahí ahí se ve en 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 tu perfil largo arrollador Sebastián arrollador la verdad un entregas un entusiasmo una consistencia este comprometido con el juego de manera permanente bueno yo te agradezco profundamente todas estas estas palabras la verdad es que es algo que que me pone contento como como te mencionaba anteriormente porque trato de 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 bueno precisamente sacar eso ¿no? este no solo para acelerar y tratar de 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 atajar que en definitiva es lo más importante pero creo que que tanto el arquero como cualquier otro jugador en en otra posición este puede aportar distintos tipos de de características distintos tipos de cosas que que considero que son importantes para su equipo este considero que que son detalles que que suman y bueno entonces que que tú lo veas que tú me lo menciones y y bueno lo traigas ahora acá sobre sobre la mesa y lo pongas en juego en la cancha este la verdad que que me pone contento que se vea que se note este y y bueno que puedan apreciar este más de lo que uno hace que es atajar este tratar de bueno de 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 sacar y y poner sobre sobre la mesa todo todas esas virtudes que tú mencionas que trabaja desde ya y bueno una una uno de los aspectos sin duda donde ahí alcanzaste una gran dimensión es cuando llega ese momento de ejecutar un penal ¿no? este y la verdad que yo me imagino que ya debe haber cierto temor y cierta inquietud de los ejecutantes cuando tienen que enfrentar a Sosa y cuando Sosa se les arrima los chamulla ¿no? porque los chamullas un poquito como para desacomodarlos lo hace siempre se batean uno trata ahí de usar todas las herramientas posibles jugar un poco con el tiempo con la ansiedad meterse un poco en la psicología de que va a patear ¿no? porque también es difícil para el pateador tiene la obligación quizás más que que la del arquero de hacer el gol entonces bueno usando un poco toda esa herramienta y todos esos factores tratar de usarlo a mi favor y bueno por suerte han salido bastante bien las cosas y bueno hemos agarrado algún penal importante y determinante si si varios que agarraste la verdad ahora más allá de la intuición que podés llegar a tener de ver como el ejecutante se mueve donde apoya el pie para después impactar la inclinación del cuerpo el perfil que adopta y del estudio previo inclusive si es que lo hacés no sé vos nos lo comentarás este hay lo fundamental es eso un poquito moverse en el arco chamullarlo tratar de sacarlo de eje al futbolista de esa concentración que necesita para impactar y un poquito de cada cosa creo que todos esos pequeños detalles sumados al final de cuentas puede llegar a dar el resultado que uno busca y bueno más que nada también un poco de intuición y bueno prestar atención al jugador que tiene enfrente en base a las características a las condiciones a las virtudes que tiene porque en general hay un patrón por ahí de alguno que sea más calidoso que otro alguno opta quizás por la potencia son ciertas características que tiene cada jugador que uno pone eso pone la balanza ahí a la hora de definir y definirse para dónde va a ir el penal claro entre tantas cuestiones que podemos charlar independiente y mucho más allá de tu inmenso recorrido Seba nosotros aprendimos de las abuelas que lo primero que hay que consultar es por la salud y vos has vivido una experiencia la verdad traumática dos veces tuviste coronavirus ¿cómo estás Sebastián? porque a veces no se sale indemne no solo de una experiencia sino de dos encima del coronavirus ¿cómo estamos? No, gracias a Dios bien bien, bien, bien de salud muy bien la verdad que la mayor psicuela que me dejó todo esto fue bueno como el de público conocimiento y como lo he mencionado antes fue la la caída y la pérdida del cabezo doy gracias a Dios como te digo anteriormente que bueno que de salud no salía afectado pero sí en lo psicológico moral obviamente porque uno como lo dije quizás en alguna otra nota o algo no me gustaba la imagen que veía de mí y bueno se hacía se hacía difícil pero bueno uno busca también la alternativa y no quedarse por ahí en el conformismo y por eso he tratado de buscarle la buena claro y ahora que pasó un tiempo y la cosa se va con el tiempo como aliado asumiéndolo y superándolo ¿qué veías vos en el espejo por ejemplo? no, no no me gustaba para nada la imagen que veía de mí en la mañana cuando me despertaba y tenía que prender el espejo no era no era yo uno no se me conocía duro duro la verdad porque de la noche a la mañana en cuestión de 5 o 6 días se me cayó el peor de todo el cuerpo entonces sí fue un fuerte la verdad que bastante bastante duro y bueno pero como te dije como te digo antes uno tiene el apoyo como siempre de la familia fuerte psicológicamente gracias a Dios y bueno nos pudimos reponer y buscarle soluciones a quizás para algunos no sea un problema pero para mí en lo particular en lo personal era algo que no no me gustaba ver entonces para mí sí resultaba ser un problema ¿no? más allá de lo que te digo agradecido a Dios de que no dejó mayores consecuencias de salud y bueno también como ha estado este tema de la pandemia en cuanto a pérdida de seres queridos de familiares de amigos entonces digo agradecido con Dios de que bueno de que solo ha sido algo estético y que bueno poco a poco lo vamos superando desde ya bueno escuchame metiste una melena de aquellas ahí está vos sos un tipo que sorprende sos apareciste el primer día después de de la pretemporada después del descanso apareciste el primer día entrenando y metiste esa melena ¿cómo lo lograste? porque hay unos cuantos que se preguntan cómo hacer para tener esa melena en tan poco tiempo dijera el perrito romero lo que pasa es que agarró vacaciones se estresó y le creció el pelo pero ¿cómo hiciste? ¿a qué apelaste? ¿o es tuyo? no, venía hace rato pensando esta posibilidad porque incluso cuando empiezo a hacerme los tratajes en la cabeza tenía un motivo y un porqué yo ya venía averiguando de este tema de la fibra capilar biofibre se llama precisamente y es algo que se hacía en San México ya desde el año pasado ya venía averiguando y por ahí te dejo la marca y el nombre que se llama biofibre para que dale, dale no hay problema escuchando y viendo capaz que le sea útil y por ahí se interesa y me busque y bueno la verdad que es algo que por el momento estoy contento en corto plazo la verdad que lo veo bien me veo bien me siento bien me gusta lo que veo la imagen que veo ahora y la verdad que contento con este nuevo con este nuevo look que bueno no, no desde ya escuchame alto look alta melena metiste Sosa alto lo que te habrán cargado en ese grupo en esa concentración la verdad que hay confianza con los compañeros siempre somos las cosas con humor porque acá lo único que interesa es el sentir de cada uno el sentir de cada quien y en ese aspecto la verdad que estoy bien me siento bien fortalecido como te digo y este lo somos lo somos todos con humor como de eso escuchame y este desde ya eso es lo más importante que vos te sientas bien fortalecido como decís eso después todo lo más es mera anécdota pero a propósito de la anécdota fuiste avisando que ibas a volver así en algún mensaje de whatsapp en algún encuentro previo o te apareciste así este de repente en la primera práctica si, si, si bueno precisamente el chino romero lo quitas que somos los que estamos ahí en la mesa yo ya le venía comentando de lo que iba a hacer este y bueno incluso ellos me daban para adelante me decían no, que no que pelado te queda bien no, que pelado ya marcaste una tendencia no, que pelado ya te has identificado así y si a que no te has identificado así llevo 6 meses pelado 7 meses el resto de mi vida fue todo con crecitas me conoce desde que llegué a la Argentina a Boca saben que siempre estuve con la crecita puesta en la cabeza claro entonces la normalidad mía es esta no la otra claro está muy bien está muy bien escúchame y alguna el de la puerta por ejemplo cuando fuiste a Domínico ¿te reconoció el tipo? o le tuviste que decir quién eras? me río porque me pasó en el barrio ¿viste? en donde vivo el portero como llegué aparte en la madrugada llegué como 3 de la mañana, 4 de la mañana por el vuelo y por distintas circunstancias llegué en taxi le dije el número de casa le pasé el documento, pero no se convencía no se convencía me pidió que le abriera el baúl abrimos el baúl, y en una me dice ¿te animas a sacarte el barbijo? me dice porque y no, no me conocía sí me pasó la verdad que como te digo todo con humor y contento con la imagen que veo de mí hoy día y eso es lo que más me... pero por supuesto, eso es lo más trascendente escúchame, dijiste que manifestaste y tiene por supuesto cierta lógica que cada tatuaje tiene un motivo ¿por qué el león ese león en la cabeza que inclusive te hace más gigante todavía en el arco, Sosa? no, bueno, el tema de del león yo soy de Leo más allá de eso y lo que significa el león en la naturaleza también siempre me gustaron entonces yo sabía que si me iba a hacer un tatuaje algún día iba a haber un león tatuado y bueno, y empecé por eso por lo que significa el león y más que nada también por el hecho de que yo soy de Leo y el vecino claro y el rey de la selva escuchame, el fútbol es una selva Seba sí, totalmente es una selva ¿por qué? ¿por qué, Che? porque no hay muchos muchos aspectos en torno a a lo veramente deportivo no es simplemente la cancha de fútbol y entran los 22 jugadores y juegan un partido hay muchas cuestiones hay mucho teje y maneje fuera del entorno de lo que es la cancha de fútbol y sí, es un poco una selva donde creo que también desde que se empieza a jugar quizás en séptima división a nivel profesional y eso cada uno empieza a luchar por su lugar a tratar de lograr esa supervivencia como es la selva y poder conservar su lugarcito ahí dentro del interno del juego y bueno sobreponiéndose a un millón de dificultades que hay en el camino siempre claro, claro ahora oíme con Sebastián Sosa estamos charlando lo cual es todo un privilegio en el supermitre siempre se habla que en el fútbol hay que respetar códigos y cuando uno dice el fútbol es una selva es porque los códigos se destrozaron ¿no? se pisotean se maltratan se menosprecian ¿en qué medida los códigos se respetan y en qué medida te comen el hígado Sebastián en este mundo del fútbol y en este mundo del fútbol superprofesionalizado inclusive? y no hay muchas cuestiones hoy día por ahí hay muchos intereses se ha vuelto así de fútbol hay muchos intereses económicos y por ahí de repente es donde se empieza a distorsionar un poco todo ¿no? sin nombrar a nadie sin caer en personalidad sin meterme en ningún rubro en ningún puesto de nadie pero creo que más que nada por ahí empieza un poco lo que es la la lucha de cada quien por obtener quizás el mejor rédito dentro de este ambiente bueno que es tan que hay tanto dinero en torno a esto claro hay una frase hecha también del fútbol que dice que los jugadores son lo más genuino los más auténticos del fútbol ¿es así? o hoy también hay que cuidarse dentro del gremio Sebastián no yo creo que es así la parte o el amor más noble de esto es precisamente el futbolista me parece y en mi opinión ¿no? creo que por lo que por lo que me ha tocado vivir por los vestuarios que he compartido con muchos compañeros creo que es la parte más honesta y quizás hasta más sensible dentro de lo que es el fútbol seguramente que hay de todo ¿no? pero creo que en su mayoría y en su alto porcentaje de jugadores de fútbol es la parte más honesta y más noble de lo que es este lindo deporte que es el fútbol compartiste vestuario concentración con Riquelme ¿cómo es Román? ¿seguís teniendo algún vínculo con él ¿no? ¿con el correr de tiempo? sí con el correr de tiempo la verdad que quedó una linda relación un buen vínculo nos mensajeamos cada tanto tampoco es que que seamos íntimos amigos pero sí quedó una muy linda relación de amistad de cariño y bueno para mí haber tenido la posibilidad de compartir con un ídolo un vestuario y después que me dé la oportunidad de poder acercarme y estar entre quizás en su grupo de conocidos de amigos la verdad que para mí es un privilegio y bueno es algo que cuido respeto y bueno me pone contento de poder tener ese tipo de relación claro él que es tan riguroso escúchame no es fácil ser del club de Riquelme del equipo de Riquelme digamos en los afectos en ese vínculo en esa interrelación que te abra la puerta de un Torcuato para ir a comer algún asado compartir espacio más íntimo no es fácil llegar ahí no es fácil como bien lo decís pero si una vez que Román te abrió la puerta de su casa te la abre de par en par y de corazón creo que esa es la grandeza más grande que tiene y que mucha gente desconoce claro y ahora ¿cómo lo ves de vicepresidente? muy bien muy bien lógicamente que todo en el fútbol depende de de los resultados sabemos de lo que Román de la capacidad que tiene en cuanto a lo que ve del fútbol siempre lo dijimos y creo que muchos han compartido que no solo ve lo que tiene ahí en su entorno y en su alrededor cuando tenía la plata en los pies sino que bueno tenía una visión mucho más alargada y creo que bueno de este lugar que ocupa hoy día me parece que va a ser muy importante y ojalá que lo acompañe en los resultados porque lo merece y bueno creo que es una persona muy capacitada ¿lo ves como presidente? por ejemplo en un tiempo no muy lejano sí sí porque no creo que sí creo que sí hay que ver si si le gusta precisamente el tema de ser presidente pero bueno creo que poco a poco quizás le va agarrando la huelta y le va agarrando el gustito y por ahí termine siendo presidente sí sin duda Seba con Sebastián Sosa estamos en el Supervite Deportivo y cuando te te mirás al espejo por estos tiempos de nuevo ahora con el con el colchoncito capilar y demás ¿qué te dice el espejo de tu paso por Boca? ¿qué significó Boca para vos? inclusive siendo parte de un equipo que llega a una final de la Libertadores con la urgencia de tener que entrar en el partido definitorio ¿no? en esa caldera del Corinthians sí la verdad que sí fue un año muy lindo un año muy bueno donde tuvimos que bueno tuvimos la posibilidad de salir campeón del torneo salir campeón de la Copa Argentina y lamentablemente se escapó esa final ¿no? que creo que desde la bombonera hubiera sido bueno haberse llevado una mini ventaja y ahí por ahí hubiera sido otra la realidad de hoy día pero la verdad que sí fue un año un año muy lindo viví cosas muy buenas seguí a uno de los equipos más importantes y la verdad que estoy contento y orgulloso de haber pasado por el sitio en aquella noche cuando se resuelve todo ¿no? cuando el Corinthians se queda con la Libertadores cuando tenés que afrontar la urgencia de entrar a la cancha de manera inmediata en semejante momento de partido y demás ¿te sorprendió como parte del plantel algo sabías de la decisión de Riquelme en su momento de pegar el portazo porque la verdad que el hecho el efecto de la derrota quedó de alguna manera relativizado cuando Román salió al rato y dijo no juego más en boca ¿qué te pasó en ese momento a vos? no yo que incluso estaba en ese núcleo más íntimo y compartía la mesa el día a día los mates con Román por momentos de la habitación nunca nunca escuché un comentario ni un rumor ni nada parecido para mí fue una total sorpresa después del partido y bueno una lástima porque yo consideraba que podía y estaba como para seguir un poco más esa copa la verdad que lo hizo de muy buena manera y a gran nivel y yo consideraba que sí que por lo menos dos años más me jugaba tranquilamente la verdad que sí que fue un poco sorpresivo ese momento y bueno lamentablemente no pudo descorrerlo con esa con haber obtenido esa otra copa libertadora que hubiera sido quizá algo algo maravilloso para ese final que él quizá ya tenía pensado en su cabeza Sebastián Sosa en el Supermite Deportivo aquel Falcioni que conociste ¿en qué medida se asemeja o es diferente al Falcioni de hoy? ¿qué tenés en Independiente como entrenador? Ninguna sigue siendo la verdad que el mismo equipo que conocí hace 10 años atrás la misma persona con los mismos códigos la verdad que admirable en todo sentido tanto él como su cuerpo técnico porque también estuve con con Omar con el propio Otero y la verdad que bueno me da mucho gusto reencontrarme con la gente después de tanto tiempo y bueno que podamos seguir teniendo ese mismo vínculo esas mismas relaciones ese mismo cariño y bueno y que no hayan cambiado y que sigan siendo más personas la verdad que es admirable y es algo muy lindo también que te toque reencontrarte con buena gente así claro y además a ver atravesando una situación tan particular desde lo personal ustedes lo acompañaron como vivió el plantel y vos particularmente conociéndolo tanto a Julio todo esto que le ha pasado la enfermedad el fallecimiento de su señora tantos impactos tan dolorosos y seguidos se va y la verdad que como te decía como te decía ahora el otro día me preguntaron con qué palabra podía describir a Julio y para mí esa admiración como te digo recién y mi total respeto porque en un momento tan difícil como lo que le tocó atravesar y sobreponerse no solo en esta última instancia sino que lo que ha tocado el año anterior y bueno la verdad que en esta situación tan difícil que le tocó vivir familiar él estuvo siempre presente con nosotros de alguna u otra manera se buscaba el lugar se buscaba el momento para estar para acompañar el grupo él sabe que es importante para este plantel su imagen su presencia y siempre estuvo a pesar de lo difícil y complicada que era la situación que le tocaba atravesar y bueno siempre poniendo poniendo lo mejor de sí para con el equipo para con el grupo y bueno como te digo tratando de apoyar de estar a pesar de bueno de esas dificultades que estaban viviendo que esos sí son este problema realmente de lo importante entonces mi total admiración como lo dije y respeto porque es un tipo que se ha sobrepuesto a situaciones verdaderamente difíciles ¿Cómo puede hacer independiente el equipo digo ustedes básicamente y el propio entrenador teniendo cuenta que algunos objetivos muy importantes se lograron para pegar un salto de calidad por ejemplo en el juego Sebastián algo que se le reclama por la historia de Independiente y que a veces se puede lograr o no por supuesto pero me imagino que debe ser un poco el objetivo pegar un salto de calidad a un equipo más protagónico inclusive ¿se puede lograr eso? ¿hay que ser digamos más cuidadoso? ¿hay que tener mucha paciencia? ¿cómo viene la mano en ese sentido? hoy día la verdad que el fútbol y ahora me encontré con un fútbol argentino que está más parejo que nunca después de mucho tiempo que estuve afuera me reencontré con que hay un fútbol por ahí más ficcionado más disfrutado en mitad de cancha donde ningún equipo excepto algunas excepciones que son casos puntuales de uno o dos equipos tres equipos el resto trata mucho de ser ordenado equilibrado de mantener el arco en cero y de ser paciente a la hora de buscar el gol en el arco rival nosotros hemos tratado de ir adaptándonos a lo que pretende Julio hemos tratado de poco a poco ir logrando un equilibrio que quizás en otro momento no lo teníamos terminamos este torneo entre las vallas menos vencidas y bueno eso creo que de ahí para adelante el equipo ha crecido se ha mejorado ha mejorado mucho y bueno y ha logrado Julio porque desde el primer día que llegó dijo y hizo mención que este equipo necesitaba ser más ordenado más equilibrado y creo que lo ha logrado ojalá que bueno que podamos desplegar en este en este próximo torneo la mejor versión nuestra la mejor versión del equipo este podamos tener un buen nivel futbolístico y bueno y alcanzamos los objetivos que acá en Independiente todos sabemos que siempre son de campeón estamos charlando con Sebastián Sosa en el aire del Supermite Deportivo lo cual es todo un privilegio Seba nos aguantas unos minutos nos informamos Vite informa primero y la seguimos un buen rato en el programa se agradece Oriental el tremendo arquero de Independiente y una charla a fondo llena de fútbol llena de vida en esta trasnoche de viernes y haciendo puente hacia el sábado Mitre informa primero en Buenos Aires el cielo está despejado temperatura 7 grados interna de Juntos por el Cambio en Capital y Provincia a poco más de 20 días de presentar las listas para las PASO hubo rumores sobre un posible paso al costado de Patricia Bullrich para dejar la cabeza de lista porteña María Eugenia Vidal ex gobernadora bonaerense en la provincia de Buenos Aires Facundo Manes lanza su candidatura a número 1 de la lista de la oposición lo mismo que pretenden Diego Santilli vicejefe de gobierno porteño y Jorge Macri intendente de Vicente López la provincia de Buenos Aires ya habilitó 47 hoteles para aislar a viajeros la mayoría son de grandes cadenas van de 3 a 5 estrellas de boutiques a gigantes de la industria los establecimientos tienen que poner a disposición su personal pero no hacen el seguimiento sanitario para la próxima semana habrá temperaturas que superen los 17 grados en capital y alrededores las mínimas estarán entre 8 y 13 ahora el cielo está despejado temperaturas 7 grados humedad 73% Mitre informa primero seguí informado todo el día en radiomitre punto com punto ar Super Mitre Deportivo en Mitre la seguimos en el Super Mitre Deportivo charlando con Sebastián Sosa arrimándonos en este sábado ya lo que va a ser la gran transmisión de Gaby Anero con toda la banda con Juan Bindi para Argentina Ecuador y viviendo la previa por supuesto con Uruguay Colombia otro gran partido que tendremos a las 7 de la tarde con el negro Federico Bulos y Marcelo Nazarala Seba gracias por esperarnos estimado Sebastián Sosa y ya que veníamos hablando del rojo quería consultarte por algunos futbolistas que te hayan sorprendido cuando llegaste al club o en este despliegue en el desarrollo del tiempo en un fútbol tan competitivo tan parejo tan complejo ¿quién te sorprendió Sebastián? no pedí a los jugadores este bueno de mayor trayectoria ya los conocí ya los tenía visto Luguita Romero fue compañero mío en Vélez Silvio Romero lo he enfrentado siempre estaba en la luz estaba en Vélez bueno después México también nos cruzamos mil veces la verdad que por ahí la más grande sorpresa fue la calidad de jugadores juveniles salidos del club que tiene esta institución creo que a corto o mediano plazo seguramente va a estar dando mucho rédito quizás en lo económico ojalá primero en lo deportivo para poder disfrutarlo nosotros también y después seguramente terminarán su carrera o harán su carrera por otro lado porque así ha sido y así es la carrera de futbolista no creo que hay grandes chicos que tienen mucha proyección y seguramente como te digo para que que podamos disfrutarlo que nos aporten lo que necesitamos ahora en el presente y bueno que en el futuro puedan llegar a ser la carrera que ellos desean porque la verdad que todos ellos merecen lo mejor por lo que son como personas como profesionales y por lo aplicado que son claro y como hacemos como se hace para que Velasco recupere su nivel ese nivel determinante gambeteador desequilibrante en el mano a mano pero además con concepto de equipo para tocar y pasar como como hacemos para que Velasco recupere ese nivel tan decisivo hay que tener por ahí paciencia todos sabemos que el futbolista pasa por muchos altibajos por momentos de mucho esplendor donde sale todo y por ahí el equipo tiene que acompañar a eso también cuando el equipo anda bien cuando el equipo está en los primeros puestos y peleando arriba creo que todos se muestran un poquito más y eso es sensible y es lógico que el futbolista tenga momentos de de bajón momentos donde salen todas creo que es cuestión de tiempo son procesos que hay hay que pasar son procesos que tienen que atravesar y seguramente dentro de poco tiempo y ojalá que que ahora ya desde el arranque del torneo podamos empezar a ver la mejor versión de él que todos la vimos todos la conocemos sabemos que está lo importante acá es que él es tranquilo que se sienta acogido por los más grandes respaldado y sin la obligación no tienen que demostrar nada porque por ahí de repente a veces se cargan de presiones extras que no tienen por qué cargarlas o de querer demostrar antes de antes de jugar un partido quizás ya quieren demostrar entonces por ahí uno quizás de este lado y de lo que ha tocado de bueno descontenemos un poco el sentido de cargar la ansiedad y tenemos plena confianza que en cualquier momento retoma ese nivel supernativo que quizás en algún momento pudo desplegar gracias a que el equipo también anduvo y tuvo momentos buenos pero bueno tampoco que hoy esté en el fondo del marco no, no pues pero ha demostrado mucho puso la vara muy alta y claro todos esperamos que pueda estar a esa altura y ese nivel nuevamente y rápidamente totalmente se nota mucho también cuando de tan alta que puso la vara se nota mucho cuando decae un poco y además por su rol tan determinante en el equipo antes del inicio de esta última copa de la liga que tan cerca o que tan lejos estuviste de irte de independiente Sebastián porque en algún momento se corrió la bolilla que este bueno no estabas demasiado convencido el tema contractual la plata el entrenador que independiente había salido a buscar inclusive otro arquero que tan lejos o que tan cerca estuviste de irte en ese momento digo la verdad que no nunca pasó por mi cabeza porque el día que surgió la oportunidad de venir independiente bueno todos saben que puse todo de mí para poder llegar a esta institución que había un deseo y un anhelo que tenía al estar acá y bueno el sueño de salir campeón todavía no se ha cumplido así que creo que todavía hay mucho camino por recorrer se hablaron algunas cuestiones por ahí que sonaba mi nombre por algún lado por algún equipo o este y lo otro pero la realidad es que no estoy muy muy agradecido por esta institución que me abrió las puertas y muy contento y muy feliz de formar parte de este gran club que bueno que no solo es grande importante acá en Argentina sino que en América entonces creo que uno tiene que saber dónde está saber la responsabilidad que tiene de estar acá y bueno aprovechar este momento disfrutarlo y ojalá puedan cumplir con ese objetivo que tengo de poder dejar mi huella y mi aporte en la que tiene este gran club por supuesto como tantos uruguayos tantos orientales en independiente que distinguieron la historia del rojo ¿cómo viene la mano con la dirigencia? porque a ver han tenido un montón de dificultades complejidades atrasos en los pagos futbolistas que huyeron prácticamente del club porque las cosas no estaban bien en ese sentido siempre estaba latente la posibilidad de que algún jugador se vaya precisamente porque había incumplimientos las inhibiciones que el club tiene que afrontar ¿cómo están ahora ustedes con la dirigencia? ¿no es fácil negociar con los mollanos y con los muchachos? No sabemos el plantel sabe de las dificultades que hay no solo independientes sino que en todo el jugador contigo son creo que contados con una mano los clubes que pueden estar solventados económicamente y que puedan tener cierta tranquilidad cuestión al día creo que uno, dos máximo tres el resto creo que atraviesa situaciones similares como la que nos toca vivir a nosotros acá en Independiente y quizás volviendo un poco a lo personal y a lo particular desde el primer momento que esa situación y ese ese tema era un tema y un déficit que Independiente tenía por mejorar y bueno yo sabía a lo que me a lo que me tenía y asusté venir igual incluso relegando desde lo económico entonces creo que uno hace una apuesta deportiva uno quiere venir acá por lo que Independiente y bueno después obviamente que pretende que sí que el club esté lo más ordenado posible que el club esté de la mejor manera posible porque todo yo soy convencido que todos los detalles suman y al final de cuentas marcan los resultados entonces bueno en la medida que el club pueda estar obregado que se pueda llegar a cumplir con el tema de los salarios que el plantel esté bien sin pensar en otra cosa que no sea jugar claro en otra cosa que no sea el fútbol yo creo que son cosas que suman y bueno de parte de la dirigencia ha habido acercamientos ha habido informaciones para tratar de solucionar esos temas y bueno como yo lo he dicho siempre acá lo importante son las voluntades son las intenciones de querer resolver tal o cual situación y bueno se ve eso hoy día se ve eso de parte de la dirigencia que están queriendo ponerle un buen rumbo a esta situación que bueno sabemos que no es fácil que es difícil no solo para independientes sino que para todo el club argentino en general sin duda y bueno de parte de ellos están poniendo sus mejores sus mejores fuerzas y de parte nuestra un poco más que nuestro mejor esfuerzo porque bueno hay varios temas y varios meses de apaso pero como te digo metiéndole la mejor cara metiéndole la mejor voluntad porque el equipo está muy enfocado en hacer bien las cosas y bueno tratando de que esos temas estén un poco de lado y enfocarnos pura exclusivamente al deportivo para poner independiente lo más rápido posible Sebastián Sosa en el Supermite Deportivo un gran placer que nos estamos dando en esta charla llena de personajes de aventuras de historias y de coyuntura por supuesto de este tiempo que te toca atravesar se va en independiente con las complejidades las dificultades y las enormes posibilidades que se abren no también resulta que vas caminando por la 18 de julio tranquilo a paso calmo sereno como se transita esa arteria en Uruguay en Montevideo la gente te saluda vos por supuesto agradecer los saludos te tocan la bocina desde los bondi de los automóviles que pasan y te lo cruzas al maestro Tavares circunstancialmente está tomando un cafecito el maestro Tavares vos entrás al café al bar ¿cómo sería el encuentro con Tavares? es difícil la puticia porque la verdad hay una reacción ahí que puede ser por un lado una bronca contenida que tengo desde hace mucho tiempo puede soltar la furia del león ese león saltaría de la cabeza digamos y la otra yo digo saltaría por acercarme con total respeto al maestro con total admiración porque ha hecho la verdad y ha dejado un gran legado en el fútbol uruguayo y bueno si me permite la posibilidad de sentarme y compartir el café me encantaría tener esa charla con él y poder hablar mucho de fútbol y de la gran riqueza que me puede aportar a mí cada una de sus palabras de mi situación y mi caso en particular y saber a ver qué tenía que haber hecho uno para poder haber tenido esa oportunidad porque yo te lo garantizo que lo hubiera hecho si me hubiera dicho tirarte de arriba de la torre de los homenajes de Estados Centenarios me tiraba te tiraba era algo que bueno no lo he pasado sino que es algo que anhelo que desea con toda mi alma y bueno que no no me rindo ante ese sueño de poder vestir lo mismo rendirse jamás ¿te debe una oportunidad maestro? ¿te debe una oportunidad más allá de las facultades que tiene de decidir a quién convocar o no? ¿te la está debiendo? lógicamente creo que cada entrenador tiene sus gustos o requiere de ciertas o tales características de los distintos jugadores y quizás por ahí uno entiende que no fui del gusto nunca de él es la única aplicación que yo le encuentro porque la verdad como te digo yo no me debo nada a mí mismo yo lo he adoptado hice todo incluso he tomado decisiones perjudicándome quizás en lo económico perjudicándome en la tranquilidad y el bienestar de mi familia estando quizás por ahí cómodo asentado en tal o cual lugar y tomé decisiones en base a a poder mostrarme a poder estar en la órbita de la selección quizás hasta hasta intentando estar más cerca y en un fútbol más competitivo como el fútbol argentino claro en equipo más vistoso más vistoso a la vista ¿no? sí el fútbol en Uruguay consume mucho jugador argentino entonces tomaba decisiones a lo largo de mi vida en base a ese sueño de la selección dejando de lado muchas cosas y bueno no se ha dado pero yo a mí mismo no me debo nada y eso es lo que me deja bien rendido claro Sebastián a ver ¿qué lío armarías con la Ferrari ahí siendo por la 18 de julio ¿no? ahí sí ahí se hay un despelote ese armario ¿cómo venís con eso? ¿cómo andás? ¿la sacás a pasear todo el tiempo? ¿decidís o elegís cómo cómo salir con ella? ¿cómo te vas llevando con la máquina? ¿con la testarosa? bien bien es un gusto que me pude dar es un chico juguete un juguete sí la verdad que creo que es un momento de mi vida donde me podía dar ese gusto y bueno creo como además de la experiencia que me ha tocado vivir ¿no? en lo personal si no me damos el gusto de vida cuando vamos a ver con todo lo que está pasando en esto alrededor por supuesto pregunta bien del oficio de arquero ¿no? y que tiene que ver con lo que por ejemplo está pasando en la selección argentina ¿está bien que Scaloni haya decidido que Martínez sea el arquero el dibu en este tiempo de la selección dejando un poco relegando un poco a Armani más allá de que Armani jugó el otro día frente a Bolivia ¿qué mirada tenés como arquero de esa disputa que se está dando esa competencia lógica y natural que se está dando en el arco de la selección argentina? yo creo que que como hace mucho tiempo no hay una gran competencia en el puesto ¿no? de grandes arqueros como lo es Armani Andrada también Marchesin es una violencia que a mí me parece muy completo también el dibu también creo que hoy día hay grandes arqueros a disposición del entrenador no quiero dejar de lado tampoco el Chiquito Romero ¿no? que más allá de que de repente no tiene esa continuidad en su club es algo que se ha cuestionado durante mucho tiempo pero en la selección para mí siempre siempre rindió siempre tuvo la altura y creo que tiene de datos para poder seguir estando convocado desde mi opinión y mi punto de vista es un tema muy personal las opiniones pero creo que que bueno es bueno tener a disposición arqueros de gran nivel como lo tiene hoy día creo que por la circunstancia para mí en lo personal pienso que se había inclinado ya por la continuidad de Armani y esas situaciones se hizo que tuviera que ir probando variando vamos a ver después del partido de Bolivia que volvió Armani a la titularidad a ver si yo pienso y creo que es el arquero que va a seguir y va a continuar porque me parece que en todo momento Carmini era el que había elegido claro vos decís que Armani es el que al que habría que darle digamos el darle el lugar de continuar como titular no yo creo que sí para mí es bueno definirse por uno y bueno a mí en lo personal a mí me hace bien la mayor cantidad de minutos jugados cuantos más partidos uno pueda jugar a mí me hace sentir mejor te hace sentir con más confianza y sentís que el técnico pone la total confianza en vos no te pone en duda de ponerte un partido o ponerte otro y ver qué pasa eso a mí me ha generado a lo largo de mi carrera en el momento que me tocó vivir esas situaciones me ha generado dudas claro y te genera al final de cuentas el hecho de jugar sin estás jugando pensando en no equivocarte porque porque si no después te va a atacar el otro juega y claro se va a mostrar y capaz que después no juegas más entonces quizás estás jugando un poco con ese con ese un poco ese miedo ¿no? de decir bueno voy a jugar pero para no equivocarme en vez de bueno de uno poder sentirse liberado y bueno podemos esperar su mejor lección claro perfecto ¿quién te hizo el mejor gol Sosa de toda tu carrera? ese golazo imposible de agarrar no me han hecho varios me han hecho varios me han hecho varios me han hecho varios me han hecho que que bueno sería tener la cuenta la cantidad de goles que me hicieron pero no hay un montón la verdad que nunca me definí por uno de que día que este gol me quedó grabado porque casi sí los borraste rápido sí está bien y la tajada que vos decís esta es la tajada esta es la tajada con la que me quedo no que es la que eligen los demás o que podemos elegir nosotros vos decís esta es la tajada que me muestra en plenitud quizá un partido en Peñarol donde bueno hacía mucho tiempo no se salía campeón siete años no se salía campeón y bueno jugamos la final contra Nacional el clásico rival como bien sabés sí claro y bueno y ese ese partido esa final tuvo un montón de de atajadas que para mí me quedaron grabadas incluso me dan el jugador del partido en la final y para mí fue importante porque era un momento donde la pelota venía prendida a juego porque hacía mucho tiempo que Peñarol no salía campeón estábamos jugando la final contra Nacional y y bueno creo que cada una de las de las estaciones o de las intervenciones que tuve en ese en ese partido me quedaron me quedaron grabadas incluso abrazos dentro de la cancha de los compañeros y saludos y conversaciones dentro de la cancha que te quedan grabadas este creo que ese partido sí me quedó me quedó grabado porque bueno era un sueño el de debutar en Peñarol siendo siendo hincha este imagínate después teniendo la oportunidad de jugar en la final de jugar en la final el tradicional y bueno en base a tu actuación en base obviamente al esfuerzo dentro del equipo pero bueno no haciendo esquiva tu pregunta creo que la actuación de ese partido y la intervención de esa noche me quedó grabada y bueno se decoró en la justicia de la torta con el título de campeón escuchame y en una de esas si ustedes pasan al Santos que gran cruce que se viene en la sudamericana y Peñarol lo pasa al bolso en ese cruce hermoso de la sudamericana se terminan cruzando los caminos el rojo y Peñarol ¿no? el carbonero otra vez en una definición si, si, si la verdad que podría llegar a darse una situación así me ha tocado enfrentar a Peñarol con Vélez en dos oportunidades un poco de sentimientos sentimientos encontrados pero lógicamente bueno el profesionalismo siempre prima contra la cancha esa está está por el contado pero sí son un poco de sentimientos encontrados a la hora de bueno de la previa del partido y todo eso ya una vez se pita el árbitro bueno cada uno para su lado claro vos estuviste aquel día que Silva tiró el penal arriba ¿no? en el arco de Peñarol y saltaron a la final con el Santo en aquella semifinal donde en Liniers estaban jugados me acuerdo Vélez había jugado un partido bárbaro 3 a 1 terminó ¿no? y ustedes terminaron ese penal que no pudo convertir Silva que era la clasificación para Vélez lo que habrá sufrido en esa pero se recuerda muy especialmente ese partido después ustedes jugaron la final con el Santo ¿no? sí exactamente era el arquero de Peñarol y bueno se dio esa situación particular donde bueno faltaba muy poco para el final del partido y el Sanchez iba como que se patinó y la pasó para arriba al travesaño un momento increíble en ese momento esa Copa Libertadores quedó grabada no solo los jugadores sino que los hinchas desde el año 87 que no se llegaba a una final de Libertadores entonces bueno todo ese camino quedó grabado en la imagen de no solo los jugadores sino los hinchas no me acuerdo si lo chamullaste a Silva en la previa de ese penal como lo haces ahora porque Silva te pone cara de malo y te come con la mirada no sé si lo que hiciste amedrentar en esa o directamente jugaste por otro lado hiciste la psicológica por otro lado Seba para mí lo intimidé y se terminó patinando total quien va a decir lo contrario ¿no? está bien dale para adelante qué lindo qué grande Seba alguna vez te escuché decir frente a una pregunta de esas que surgen en la vida ¿qué hubiese sido si no jugabas al fútbol dijiste tal vez hubieses sido cantante ¿es verdad eso? contestaste medio a cien joda no, es verdad si me daban una carrera vení fuera de la futbolita bueno seamos cantantes que se ve que es una vida linda dale se ve que la pasan bien así que seamos cantantes si hubiera podido ser pero escuchame ¿qué género? porque puede ser puede ser la murga la murga uruguaya tan característica o vamos por otro lado o por otro género no, me gusta esto un poco me gusta la cumbia la cumbia la uruguaya la plena me gusta la salsa también Marcanto y también me gusta el maná bueno Arjona bueno, me gusta un poco de todo ah, variado sí, sí, bastante variado claro porque Marcanto ni a Arjona la verdad que hay una mezcla interesante hay como para está bien muy bien muy versátil lo tuyo ecléctico me gusta todo me gusta todo me gusta todo escuchame y ahí no metés Arjona el Vector Independiente escuchame te comes no, no, no me tiran el parlante por la ventana ya vamos a poner Arjona no el maná te pone Arjona ante el partido primero te pregunto ¿qué estás haciendo? ¿quién es este? y después los más pibes y después los más grandes tengo bueno, Sebastián Sosa a ver, te propongo algo como para cerrar esta charla que te agradecemos tanto Seba apelando a otro de tus grandes recursos a ver entre relator y relator ¿no? están jugando Independiente Racing la definición del campeonato ¿sí? 45 minutos el partido está 0 a 0 ¿sí? y entonces yo voy a hacer voy a iniciar la juguete y te voy a dar el pie para que vos sigas la maniobra y la resuelvas como quieras ¿no? son males y uno me va a traer me trae esta situación con todo lo que tiene que traer se me trae esta situación no, pero escuchá me estamos jugando o sea en el parlamento se invierte 45 no, no, pero espera dale 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 papo soja papo soja no lo puedo hacer no lo puedo hacer qué lindo pero bien le tapaste el penal a Copetti muy bien con todas las cosas que pasaron ¿no? mamita la verdad la verdad que bueno nada para completar ahí el relato qué grande bueno perfecto Se agradece, Seba, la calentura que te habrá agarrado Con aquel penal ese Que se cobró en la cancha de Racing Mamita, todavía te debe durar Sí, sí, la verdad que sí Pero bueno, ya pasó Son cosas que ya la play Se da vuelta la página y se sigue Porque no se puede seguir Dando vueltas sobre el sitio Tiene que ya pasar que uno ya no puede hacer nada Sebastián, gracias por este rato Gracias por la gentileza Disfrutamos mucho de la charla Yendo y viniendo Por tu enorme carrera Y por supuesto también haciendo mucho hincapié En este independiente que se está reacomodando Y tratando de recobrar Un camino virtuoso Que hace rato que no recorre en los últimos años Gracias por este rato Sebastián, un enorme placer Y por supuesto la seguimos en cualquier momento Buenas noches grandes Gracias por ahí Sebastián Sosa A pleno En el Supermite Deportivo Atajando penales Tirándose de palo a palo Todos los temas Y una charla Muy jugosa Muy disfrutable Con el gran arquero De independiente Nosotros aquí estamos cerrando Pero en realidad Nos estamos ya Involucrando En un sábado Espléndido Que va a arrancar A las 2 de la tarde Con Gaby Anelo En la gran previa Una previa gigante Que nos va a ir llevando A las 7 de la tarde Al gran cruce de Uruguay y Colombia Con Federico Gulos Con Marcelo Nazarala Con Tomás Montibel Y con Estefano Palaciu Ligueran elenco Para luego llegar A la gran propuesta Del sábado de la noche Porque juega Argentina 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 y Ecuador A las 10 de la noche Lo relata El Gabriel Anelo Que está concentrado Concentrado De manera muy especial Para semejante cruce Argentina y Ecuador Gabriel Anelo Juan Bindi Maxi Venosi Matías Petrone Marcelo Soria Y el domingo El domingo arrancamos A las 2 de la tarde Con Juan Carlos del Misier Con toda la banda Para esa previa De la previa Y luego se vendrá Gaby Anelo A las 4 de la tarde Hasta las 7 Con todas las derivaciones En la presentación De la selección argentina Con la continuidad De la Copa América Y arrimándonos ya Lo que van a hacer En algunos días ¿Sí? El retomar el camino De la Copa Libertadores De América De la Copa Sudamericana Y por supuesto Del nuevo torneo Local que arrancará El 16 de julio Hasta aquí llegamos nosotros Ya viene El gran Lalo Morino Artesano De las palabras De la radio De los sonidos Para entregarnos Una bella madrugada Llena de música Llena de historias Y de aventuras Un abrazo grande Disfruten de la radio Disfruten de Morino Hasta aquí llegamos nosotros Abrazo para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!